Señoras y señores, nos encontramos con la doctora Ariana Reyes, Directora Nacional de la Población de Adultos Mayores del MIES. Un gusto tenerle, doctora. Sí, muchas gracias. La acogida de los adultos mayores es muy bonita, muy agradecida con esto y ver que los presupuestos que nosotros destinamos están para el bien de ellos, que están en estos espacios de esparcimiento, de recreación desde el MIES, muy agradecidos también. El recorrido de algunos sectores, tengo entendido, de la provincia y particularmente el cariño que tenemos acá en Puerto López. Así es. Nosotros, desde el MIES, yo la dirección, agradecemos mucho al señor alcalde, a la señora alcaldesa también, porque hemos colaborado en muchas ocasiones en mucha obra social. Y tenemos un especial cariño también a Puerto López. ¿Le trae cariños también a los adultos mayores? Así es. Traemos donaciones, traemos donaciones para ellos, porque sabemos que hay necesidades también. ¿Ya se firmaron los convenios y esos satisfactorios también para quienes son parte? Sí, también. Ayer se firmó ya el convenio para destinar presupuesto para los adultos mayores, porque queremos continuar con esta obra. Que ellos se queden, que continúen con esta importante obra. Estamos en estos momentos con las cámaras de Puerto López de B, del canal local. Un mensaje a la población de este cantón que le estima mucho. Bueno, muchas gracias por el recibimiento. Nosotros también, desde el MIES, trabajamos, a lo menos en nuestra área, por los adultos mayores y seguiremos trabajando. Nos comprometemos.